La salud, un paciente terminal. Cerca de allí, la clínica León 13 también se unió al plantón, pues su enfermedad financiera es la misma. A tal punto que recordemos, la semana pasada anunció recortes de servicios, entre ellos el cierre de salas de cirugía en la noche. Natali Giraldo, ¿a cuánto asciende la cartera de la clínica? Buenas tardes, Natali. Buenas tardes, compañeros y televidentes. La IPS universitaria también se unió al plantón por la salud y es que la situación financiera está muy crítica porque la cartera asciende a los 310 mil millones de pesos. Proveedores también se unieron a la concentración. Desde muy temprano todos se unieron por un mismo objetivo, pedir que el gobierno y la CPS paguen lo que les deben. La concentración bloqueó la calle de Carabobo y a una sola voz se hicieron escuchar. Un déficit presupuestal que afecta las condiciones laborales. Hemos tenido que apagar los aires acondicionados, pese al calor que está haciendo, para poder ahorrar en los servicios públicos. Algunos proveedores se unieron, pues hace ocho meses no les pagan. Ha tocado reducir el personal. Antes éramos más de 250 personas en servicio, en este momento llevamos por más o menos 220. Para la IPS la situación no se mejorará con el presupuesto anunciado por el Ministerio de Salud. El anuncio de 1.5 billones de pesos es un anuncio importante, pero no es suficiente para conjurar la crisis. La IPS universitaria pide al gobierno más presupuesto, pues de 13 salas de cirugía pasaron a solo 7. Compañeros, me despido desde la León 13. Continúen ustedes con más información en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.